Duele saber que me engañas Que con gran pasión te entregas Que gozas con él, con él Duele contar esta historia Pero es que no soy tan fuerte Me siento tan mal ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si nuestro amor ha muerto te olvidaré ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Te arrancaré de mi alma Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Duele sentir que te amo A pesar de que me engañas Ay, no sé qué hacer Perdí Duele contar esta historia Pero es que no soy tan fuerte ¿Por qué me siento tan mal? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si nuestro amor ha muerto te olvidaré ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a sufrir? Te arrancaré de mi alma Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Aunque no quieras Yo te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Ay, te lo juro Yo te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Aunque no quieras Yo te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Ay, te lo juro Yo te olvidaré Música